Chicos, un fuerte abrazo por este aniversario y decirles que sigan con ese empuje. Creo que siempre están recreándose, están innovando en sus propias actividades pedagógicas, pero también en las otras que los complementan y los hacen a ustedes, muchachos y muchachas, chicas y chicas, una formación integral, que eso es lo rico en todos los lugares de nuestro país. Así que mucho, mucho, mucha fuerza a conquistar el Perú y a conquistar el mundo.